Música Baby dame un besito en la boca Baby dame un besito en la boca Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu fe que me provoca Algo que decías, mi amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se les mata Baby dame un besito en la boca Baby dame un besito en la boca Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu fe que me provoca Algo que decías, mi amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se les mata Baby dame un besito en la boca Baby dame un besito en la boca Mi mente pierde el control y se les mata Óyeme bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu fe que me provoca Algo que decías, mi amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se les mata Aaaaaah 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 Gracias.